Buenas noches hermanos, vamos a iniciar este Santo Rosario persignándonos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a profesar nuestra fe diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo de nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, Dios, subí a los cielos y está sentado a la derecha, Dios Padre Todopoderoso, desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. El día de hoy contemplamos los misterios gozosos, nos unimos al gozo de nuestra Santa Madre del cielo, cuyo vientre es santo, cuya vida es santa, tuvo la alegría de tener a nuestro pequeño Jesús cuando era niño. Vamos a meditar el primer misterio gozoso. El primer misterio se contempla, el ángel anuncia a María que ha sido elegida para ser madre de Dios. En este misterio, Señor, te queremos pedir por todos los enfermeros, médicos, personal de salud, policías y soldados, personal de limpieza, proveedores de alimentos, agricultores y transportistas. Por los predicadores del Seminario de Vida en el Espíritu. Por nuestros hermanos de Semillas de Fe, su salud, su familia y por las intenciones que dejan en el Rosario. Por todos los sacerdotes y religiosas que siempre te mencionamos, Señor, para que los cuides y los protejas. Por todos aquellos sacerdotes y religiosas que están trabajando para los más necesitados. Y te pedimos también, Señor, por el eterno descanso de José Luis Nolasco Rivas. Juan Luis Nolasco Rivas. Ten misericordia, Señor, de este hombre que a partir de tu encuentro, perdónale sus pecados, que brille para él la luz perpetua y dale consuelo y fortaleza a su familia. Te pedimos también por el eterno descanso de la pequeña Luciana Yerena. Ten misericordia de este angelito, Señor, pero sobre todo dale consuelo y fortaleza a sus padres. Por el eterno descanso de Esther Salazar, Johnny Gamarra, Dora Hernández, Filder Pagán, Walter Pilko, Marín Colquichagua, Nicolás Capcha, Monseñor Luis Barbarén, Mercedes Turín, Marina Ascarza, Luis Romaní, Anselmo Reyes, Javier Díaz, Ugo Adauto, Rudecindo López, Manuel Sandoval, Wilber Carguayanqui, Rosa Sarabia, Gary Vizcarra, Elizabeth Valentín, Plácida Romero, Rafael Flores, Daniela Almeida, Herminia Matos, Andrés Ayán, Mónica Méndez, Rosa Félix Magallanes, Guido Valdivia, Isidoro Vázquez, Alejandrina Castilla, Giovanna Tejeda, Yanela Pineda, Carlos Maygua, Luis Navarro, Teodosio Puscán, Rafael Flores, Julia Sarabia, Corazón Jaque, Domitila Rivera, Raúl Edwin Galarza, Héctor Maximiliano, Leonidas Maximiliano, Nelly Tito, Guillermo Chunga, Prudencio Rojas, María Sandoval, José Ré, Angélica Lozano, Totito Cervantes, Abel Pomacájar, Linda Ochante, Nicolás Aguamaní, Susana Jerónimo, Rosa Idone, Grenia Aguirre, Oscar de la Cruz, Carlos Nieto, Néstor López, María Najarro, Salvador Laura, Ernesto Chávez, Manuel Vela, Teodosia Paulino, Amancio Lozano, Lizardo Baldeón, Manuel Albino, Milena Pinto, Enrique Vivas, Jorge Velasco, Alejandrina Martínez, Adolfo Hualparuca, Yoni Carguaricra, Eduardo Morales, Luz María Beristain y Fidel Astudillo, también por el eterno descanso de Santiago López y de Clotilde Crespo. Por ello, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también por el consuelo y fortaleza de quienes han perdido un ser querido, sobre todo durante esta pandemia. Por todos ellos, con fe y con amor te decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio contemplamos. La visita de María a su prima Isabel. En este misterio, Señor, te queremos pedir por la salud de Maritza, Gelga y Elba Flores, y también por la salud de Aysén Flores. Ten misericordia de este hombre, Señor, y ayúdalo a regresar junto a tu familia. Pedimos también por el eterno descanso de Cristian Villafana, Raúl Villafana, José Hernández y José Wong. Ten misericordia, Señor, de estos hombres que han partido a tu encuentro. Perdónale sus pecados, que brille para ellos la luz perpetua, y dale consuelo y fortaleza a toda su familia. Escucha las súplicas que te hacemos en nombre de ellos, Señor, en este rosario. También, Señor, vamos a pedir por todos los enfermos del Perú y el mundo, sobre todo aquellos que padecen de cáncer. Por todas las personas de la tercera edad, sobre todo nuestros padres y nuestros abuelos. Y por la salud de la familia Mienbela Castillo, Ana Castillo, Víctor Sánchez, la conversión de Erick Córdoba, la salud de Marines Butón, Rodolfo Garay, Fidela Mauricio, Bill Maquino, Alfredo Guánuco, Franco Vargas, David Castañeda, Miguel Carranza, Carmen Segura, Reina González, Nilton Ávila, Nathalie Guánuco, Huáscar Bernal, Ninfa Rojas, Trinidad Lazo, Francisco Sánchez, Maura Chávez, La Pequeña Sofía López, Silvia Castro, Mateo Guamán, Edelmir Fasabi, Carmen Orellana, Nelly Espíritu, Teodoro Farge, Félix Lagos, Juana Geri, Rosalio Igladis, Dina María y Antonia López, Natividad Rojas, Santas Guaynates, Lucía Párraga, Padre Emanuel Cueto, Rosa López, Pamela Lava, Marta Alcázar y Maximiliano Herrera. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También te pedimos por la salud de Nelly Palomino y Ángel Quijada, y con fe y con amor te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, y llénales de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y llénales de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y llénales de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y llénales de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y llénales de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y llénales de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y llénales de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y llénales de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y llénales de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y llénales de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. Amén. Meditamos el siguiente misterio. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En este misterio, Señor, te queremos pedir por la salud de José Cárdenas, por el matrimonio, por el pronto matrimonio de María Elena y Diego, por el eterno descanso de Hugo León. Ten misericordia, Señor, de este hombre que ha partido a tu encuentro. Perdónale sus pecados, que brille para él la luz perpetua y dale consuelo y fortaleza a toda su familia, sobre todo a sus hijos. Pedimos también, Señor, por aquellas personas que no están en santo matrimonio, para que tú abras los caminos, Señor, de aquellos que están viviendo en convivencia y los ayudes, Señor, a organizar su matrimonio cuanto antes. Pedimos también, Señor, te suplicamos por todos los enfermos de COVID en el Perú y el mundo. Ten misericordia de quienes padecen esta enfermedad. Libéralos del miedo, de la tristeza. Dale fortaleza espiritual y corporal. Ten misericordia, Señor, de quienes están hospitalizados y en UCI. Especialmente te pedimos por la salud y la familia de Raúl, Víctor y Leóncio Gutiérrez, José Solís, Paulino Cacha, Jesús Bendesú, Patricia Sobrino, Alejandro Contreras, Joya Ramos, María Román, Mireia Barja, Mónica Sotelo, Gerson Rodríguez, Miriam Terrazos, Nérida Villanueva, Hugo Echegoyen, César Saldívar, Rafael Yenpen, Jenny Reynoso, John Inelda Galarza, Edwin Valenzuela, Ángel Castilla, Nicolás Quise, Raúl Víctor y Juan Villanueva, Alexandra Velázquez, Alex Quillo, Alfonso Córdoba, Carmen Eguávil, Carmen Felipe, Carlos Romero, Donato Rodríguez, Erika León, Edwin Roca, Francisco García, Francisco Cortés, Gerson Rodríguez, Jorge Salazar, Julio Mauricio, Leonardo y Lisset Castilla, Pancho y Román Bendezú, Zoe Contreras, Jenny Pérez, Teodora Quiquia, Wilber Zárate, Isidoro Tolentino, Carmen Sarabia, Mayela León, Lucio Portales y Familia, César Portales, Ángel Castilla, Lucía Portales, Gloria y Edwin Barrios, Doris y Víctor Rea y José Hernández. Hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio contemplamos la presentación del niño en el templo. En este misterio, Señor, te vamos a pedir por la salud de Milcar Vázquez, por la salud de Daniel, el hijo de Nilda Álvarez. Escucha, Señor, las súplicas que te hace su madre. Por el eterno descanso de Sabino Sáenz, ten misericordia, Señor, de este hombre que ha partido a tu encuentro. Perdónale sus pecados, que brille para él la luz perpetua y dale consuelo y fortaleza a toda su familia. Escucha las súplicas que te hace la hermana Gloria en esta oración. Te pedimos también por el consuelo de Rosana Fiestas, por el descanso de sus padres. Ten misericordia, Señor, de estas personas que han partido a tu encuentro. Ayúdalos a encontrar la luz eterna, Señor. Te pedimos también por la salud de Óscar Encalada y Leonor Zavala, por la salud de Mayela León. Ayúdala, Señor, a superar esta enfermedad. Dale fortaleza espiritual y corporal. Libérala de la tristeza, Señor, y del miedo. Y también, Señor, te vamos a seguir pidiendo por todos los enfermos de COVID, sobre todo, Señor, por las familias, para que le des paz, tranquilidad, sabiduría y discernimiento. Ayuda, Señor, a quienes están enfermos de este mal, dales fortaleza espiritual y corporal, sobre todo por la salud y la familia de Paloma Pérez, Diana Gómez, Aysen Flores, Rubio Yatas, Rómulo Mamani y Familia, Jesús Barco, Alejandro Montes, Mónica Ramiro, Teófanes Rojas, Nelly Poma, Yoni Zavala, Josefina Rodríguez, Yolanda Caro, Raúl Caro, Luis César y Ana Sánchez, Joel Hurtado, Rebeca Carrión, Alex Aquino, Jean-Pierre Casas, Rebeca Gómez, Jorge Quispe, Luz Guamán, Bill Maquino, Clara Pasapera, Javier Navarro, Rocío Calderón y el bebé que acaba de nacer, Juan Aquispe, Carlos Rejas, Sonia Peña, Miriam Gutiérrez, María Villarruel, Héctor Gutiérrez, Salvador Pérez, Víctor Torres, María Lamasa, María Rodríguez, Freddy Lázaro, Eugenia, Inchicaki, Aromi Valer, Paul Valer, Leila Sierra y Mayela León. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como muere en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio contemplamos. El encuentro de Jesús con los doctores de la ley. En este misterio, Señor, te queremos pedir por la salud de Mari Saenz, por el eterno descanso de Sabino Saenz, ten misericordia, Señor, de este hombre que ha partido a tu encuentro. Señor, perdónale sus pecados, que brille para él la luz perpetua y dale consuelo y fortaleza a toda su familia. Te pedimos por la conversión de nuestra familia, por la protección de todas las embarazadas, por la conversión de nuestras autoridades, de quienes persiguen a la iglesia y de quienes promueven el aborto, por el fin de esta pandemia, Señor. Ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a encontrar paz y tranquilidad en esta tormenta. Por el fin del aborto también, Señor, que tantas muertes de inocentes ha ocasionado. Por todas las personas con depresión, por quienes se integran 40 días por la vida para que estén bajo tu protección. Y por todos los que nos reunimos en oración, Señor, noche a noche en el Rosario. Te pedimos por la paz de nuestros corazones, que a pesar de la enfermedad, a pesar de las deudas, a pesar del duelo, no perdamos la paz en nuestro corazón. Por nuestra fe para que siga creciendo con la oración y la lectura de la palabra. Por nuestra salud para que tu sangre preciosa lo cubra, Señor, a nosotros y a nuestra familia. Por nuestra conversión para darte el lugar que te corresponde en nuestra vida, Señor. Por nuestro trabajo para que tu divina providencia no nos abandone nunca, Señor. Y nos ayude también a ser generosos con el que más necesita. Te pedimos por nosotros, Señor, pero también por toda nuestra familia. Ten misericordia, Señor. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos a caminar por el camino recto. Y por eso te decimos con fe y amor, Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos. Oh, Gran Señora, Madre nuestra. Amén. Vamos a ponernos bajo el amparo de nuestra Santa Madre del Cielo y decimos, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señor, abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día, no me dejes solo que me perdería, si me dejas solo el demonio me tentaría. Amén. Ángeles de las guardas, de los médicos, enfermeras, policías, militares, personas que nos proveen alimento, personas que salen a trabajar. Ancianos, ancianas, niños y niñas, abandonados de los hospitales, cárceles, asilos. Por los jóvenes, adolescentes y niños. Por todos los que sufren por este virus en los hospitales, en el área de UCI, sus casas y diferentes enfermedades. Dulce compañía, no nos desampares, ni de noche ni de día, no nos dejen solos que se perderían, hasta hallarse en los brazos de Jesús, José y María. Arcángel San Rafael, tú que has sido enviado para protegernos en las enfermedades espirituales, corporales y viajes, te pedimos de todo corazón que intercedas ante nuestro Señor por esta pandemia en el mundo entero. Arcángel San Miguel, sé nuestro amparo, defiéndenos en las maldades y acechanzas del demonio, y venimos a ti, Dios mío, suplicantes, para que tú lo mantengas bajo tu imperio, y tú, príncipe en la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás y a los otros espíritus malvados que andan por el mundo tratando de perder a las almas. Amén. Jesús, José y María, vos doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, descansa en paz con vosotros el alma mía. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación mía. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, virgen sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Amén. Y esta oración la hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar gracias a nuestro Señor por este momento de paz y de oración que nos regala. Gracias a ustedes, hermanos, por su compañía noche a noche en el Santo Rosario. Hoy vamos a meditar el Evangelio de Juan, capítulo 7, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Hoy el Señor nos habla de que no importa cuán rojo es nuestro pecado, si no importa nuestro corazón. Cuán arrepentido está de haber ofendido a Dios, cuán arrepentido está nuestro corazón de las malas acciones que hacemos justamente porque somos débiles al pecado. Cuánta práctica y cuánta falta nos hace para luchar contra el pecado. Cuánto, cuánto nos falta por crecer en la fe para ser firmes a decirle no al pecado. Y Jesús lo sabe. Por eso Él vino a sacrificar su vida para salvarnos de esta condena eterna que era el pecado. Y a través del perdón que Él nos da mediante la confesión, ayudarnos a salir de esa condición que nos aparta de la vida eterna. Hoy el Señor nos habla de la mujer adúltera. Un pecado que en la época de Jesús podía llevar a la muerte. Y una muerte tan dolorosa como morir públicamente apedreada. Y es que no solamente era el hecho de que ella tenía que morir, sino que creaba una humillación frente a toda su familia porque moría delante de toda la gente exponiendo su pecado. Y yo te pregunto a ti, ¿tu pecado es público? ¿Todo el mundo conoce tu pecado? Porque ya llega un momento en que las personas cuando pecan ya no tienen conciencia de lo que están haciendo, ya no tienen vergüenza. Sobre todo con el tema de la infidelidad. Una persona inicialmente entra a este pecado a escondidas. Pero llega un momento en que el enemigo te engaña, el enemigo te envuelve, el pecado te embarra por todo lado. Y que ya no tienes vergüenza a tu pecado. Y esta mujer se exponía a su pecado delante de toda la población. Cuando tú hagas algo que no puedes contarle a tu mamá porque te da vergüenza, que no puedes contarle a tus hijos porque te da vergüenza, cuando tú estás haciendo algo que no se lo contarías a tus hijos porque le estarías dando un mal ejemplo, ahí date cuenta que eso está mal. Si lo que tú estás haciendo, que te parece que es normal, que te parece que todos lo hacen, porque ese es el problema del pecado en estos tiempos. Como todos lo hacen, yo también lo hago. Total, todos nos iremos al infierno. Pues me imagino qué es lo que pasa por la mente en un momento, ¿no? Bueno, todos nos acompañaremos ahí. Y no te das cuenta que te estás perdiendo de la vida eterna. Esta vida es demasiado pasajera. Algunos terminan a los 40, algunos se van de este mundo a los 50, otros a los 60, otros a los 70. Pero nos debe preocupar más la eternidad que hay después. Porque nosotros que somos creyentes, nosotros que nos estamos formando en la palabra, sabemos que hay un después. Nosotros que hoy estamos llorando un ser querido, sabemos que hay un después. Mi pregunta es, ¿vas a llegar a ese después? ¿Estás haciendo las cosas como para llegar a ese después? Porque Jesús, hoy en el Evangelio, te dice que estás dispuesto a perdonarte. Hoy Jesús en el Evangelio te dice, no importa cuán rojo sea tu pecado, yo lo puedo volver blanco. Solamente necesitas dentro de ti arrepentirte de lo que estás haciendo. Y le dice a esta mujer, mujer, ¿dónde están? Nadie te ha condenado. Ella me imagino que, emocionada o tal vez asombrada de lo que acababa de ocurrir, le dice a Jesús, nadie, Señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Ve y en adelante no peques más. Y en realidad nadie, absolutamente nadie, debería juzgar a un hermano. Y qué fácil es para nosotros tirar piedras contra el hermano. Porque se equivocó, porque no dijo esto o porque dijo lo otro. Nosotros para tirar las piedras somos los primeritos. Siempre estamos en la mano con una piedra para meterle al hermano. Pero en realidad nadie puede juzgar. Porque si se abriera el manto de tus pecados, ¿qué cosas veríamos nosotros? Si se abriera todo eso que tapas con mucho esfuerzo, ¿qué veríamos nosotros? ¿Qué veríamos? ¿Qué verían de mí? ¿Qué verían de ti? Por eso es que no podemos levantar la mano sobre el hermano. Porque nosotros también tenemos cosas que estamos luchando contra las que estamos luchando. Y el Señor, acá en el Evangelio, dice, Jesús se agachó y con el dedo se puso a escribir en el suelo. Y como insistían, les dijo, el que no tenga pecado tire la primera piedra. En una oportunidad cuando escuché a un sacerdote hacer una prédica sobre este tema, el sacerdote decía, ¿qué estaría escribiendo el Señor en el suelo? ¿Qué hizo que estos hombres se arrepintieran de sus deseos de asesinar a su prójimo? Porque era algo normal asesinar a alguien por el pecado que había cometido esta mujer. ¿Pero qué creen que Jesús había escrito en el suelo? Este padre decía, posiblemente estaba escribiendo sus pecados. Para que se den cuenta que ellos no podían juzgar porque ellos también tenían pecados. O tal vez estaba escribiendo el nombre de sus amantes. Porque Jesús lo conoce todo. Jesús conoce nuestro corazón. Y es ahí que estos hombres entran en conciencia. ¿Cómo vamos a pedrear a una mujer si yo tengo algo parecido en casa? Si yo soy igual o peor que esta mujer que está a punto de ser asesinada. Entonces, reflexionemos hermanos. Este tiempo de cuaresma es un tiempo para reflexionar. Jesús te dice, arrepiéntete. Porque aquella mujer le dice, tampoco yo te condeno. Ve y en adelante no peques más. Claro, Jesús te perdona, pero te dice, no peques más. No peques más porque el pecado paga un salario y es la muerte. Eso es lo que paga el pecado. Gracias hermanos, bendiciones a ustedes, a su familia. Paz para sus corazones, mucha paz para sus corazones. Que en este tiempo aprendamos a rezar. Es una herramienta que nos ayuda a conversar con Dios. A contarle nuestras tristezas y a pedirle que sea Él. El que nos ayude a pasar por esta tormenta a través del amor. Porque Jesús nos ama. Dios nos ama. Pero eso es algo que no entra en nuestra conciencia. Porque a veces cuando vemos nuestro pecado decimos, yo no soy para Dios. Pero te digo que la iglesia no es un lugar de santos. Es como un hospital para pecadores. Tú te quieres sanar del pecado, ahí está la iglesia para ayudarte en ese proceso. Todos los que están en la iglesia somos pecadores. San Pablo lo decía, un santo peca siete veces al día. ¿Cuánto más nosotros? Entonces no nos rindamos. Siempre busquemos hacer el bien. Busquemos rectificar aquello que está mal en nuestro corazón. Pero sobre todo, vayamos a la confesión. En este tiempo de cuaresma, vayamos a confesarnos para estar reconciliados con Dios. Como yo les daba el ejemplo en una prédica a unos hermanos. Cuando tú y tu esposo están discutidos, ¿qué haces? ¿Abrazaditos duermen? Si tú y tu esposo se pelean, se discuten de algo, ¿duermen abrazaditos? ¿O duermen espalda con espalda? Ah, ¿te das cuenta? Lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros no estamos confesados, no tenemos cara para mirar a Jesús. No queremos mirar a Jesús. Nosotros nos enemistamos con Dios, producto del pecado. Entonces, ¿qué cosa es la confesión? Es una reconciliación. Una reconciliación. Esta mujer tenía la mirada en el suelo. Y la alzó porque Jesús le dijo, tampoco te condeno. Ve y en adelante no peques más. Que eso sea la palabra que cala en nuestro corazón. Para buscar la confesión, reconciliarnos con Dios y tener una mejor relación con Él. No estar durmiendo espaldida con espaldida con Jesús. Mirarlo de frente y decirle, Señor, peco, sí, peco. Porque me gana mi lengua, me ganan mis malos pensamientos, me gana este corazón resentido y rencoroso. Pero hago mi esfuerzo, Señor. Hago mi mayor esfuerzo por agradarte a Ti y por ser una mejor persona. Gracias, hermanos, y hasta mañana. Bendiciones a ustedes y a toda su familia.